El señor Campos López, señor Campos. Sí, muchas gracias, presidente. No sabe cómo me alegra de nuevo hacer una pregunta aquí en el Pleno después de mi recuperación. Buenos días, señorías. Y buenos días también a usted, consejero. Buenos días. Y voy a hacer una pregunta por el aumento de los fondos para el próximo marco comunitario. Y lo quiero hacer por varias cuestiones. En primer lugar, porque en mayo, antes del verano, la Comisión Europea hizo público el marco financiero plurianual para los años 2021-2027. Esto quiere decir que ahora, durante los próximos meses, cuando se tienen que definir los objetivos, las directrices generales para esos marcos, para esos proyectos que estos fondos van a gestionar. Mejor dicho, consejero, vamos a tener que reformular esos objetivos. Digo que los tenemos que reformular porque, durante el pasado Gobierno de Mariano Rajoy, durante ese nefasto Gobierno, Andalucía se vio fuertemente perjudicada por el reparto de estos fondos. Dejaron de llegar miles de millones de euros. Se han calculado en cerca de 300.000 los puestos de trabajo que se perdieron en Andalucía. Estos fondos, consejero, desaparecieron de nuestro futuro. Pero el Gobierno de Andalucía, con Susana Díaz, con nuestra presidenta a la cabeza, no ha dejado de reclamar una distribución más justa por parte del señor Montoro. Y nosotros, también, desde el Grupo Socialista, hemos sido tenaces. Hemos sido tenaces en la petición de fondos de cooperación social. Hemos sido tenaces, también, en la petición de un plan especial de empleo, como lo tuviera un Canaria o como lo tuvo también Extremadura. Hemos sido tenaces, también, en la petición de una red de infraestructura de transporte que no dejase fuera del circuito europeo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del ramal Ferroviario Central, que pasa por la estación de la línea de Baeza, y que no ha tenido ninguna inversión para el ramal de Algeciras-Bobadilla? Le decía que hemos sido tenaces, consejero, pero también hemos sido responsables. El Gobierno de la Junta ha sido responsable. Responsable con el cumplimiento de la regla de gasto y también responsable con el cumplimiento del techo de gasto. Andalucía cumplía con España, pero, en cambio, España no cumplía con Andalucía. No cumplía con la disposición adicional tercera de nuestro Estatuto de Autonomía, que dice que las inversiones han de ir emparejadas a la población real de Andalucía. Por suerte, en mayo, a la vez que se publicaban estas bases para el próximo programa europeo, también se producía un cambio en España. Se cambiaba el Gobierno de España. Y, frente a un modelo injusto y expulsado por la corrupción, llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, llegó el Gobierno socialista que quiere cumplir con Andalucía. Y ya lo estamos viendo en estos días. Precisamente, el martes pasado, en el Consejo de Gobierno, aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el programa de gobernanza para la ITI de la provincia de Jaén, y en la que, precisamente, Linares, la ciudad de la que yo vengo y su comarca, es un eje fundamental para el desarrollo. Por eso, yo le quiero preguntar, consejero, qué posición mantiene el Gobierno de Andalucía ante el aumento de fondos para el próximo marco comunitario 2021-2027. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero. Muchas gracias, presidente. Señoría, efectivamente, el pasado 2 de mayo la Comisión Europea hizo pública la propuesta de marco financiero plurianual para el próximo periodo de programación que se extenderá entre los años 2021 y 2027. La propuesta es de un aumento de casi 32.000 millones de euros, lo que es relevante, especialmente teniendo en cuenta que se espera que el Reino Unido, como sabe, abandone la Unión Europea. Los nuevos reglamentos están en una fase muy incipiente aún, están pendientes de enmiendas y de las negociaciones por los Estados y la Comisión Europea y, de manera muy significativa, por el Parlamento Europeo. Además, lo que finalmente consigamos para invertir en Andalucía dependerá en gran medida de que el Estado logre negociar con la Comisión de manera ventajosa y, una vez fijadas las asignaciones a nuestro país, las regiones, a su vez, trabajemos la cuestión con el Estado. De la propuesta de reglamento se desprende que se pasa a cinco prioridades para inversión, objetivos políticos de las inversiones, todos ellos de gran interés para Andalucía. Una Europa más inteligente, mediante la promoción de una transformación económica innovadora. Una Europa más verde y baja en carbono, a través de la promoción de una transición energética a economía circular, adaptación al cambio climático. Una Europa más conectada, mediante la mejora de la movilidad y una conectividad regional en el sector TIC. Una Europa más social, a través de la puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Una Europa más cercana a la ciudadanía, a través del desarrollo integral, con especial atención a las zonas rurales. Pueden introducirse nuevos criterios, estamos trabajando en ellos, como el desempleo juvenil, el cambio climático, como les decía, o la acogida de inmigrantes, que es una cuestión también relevante para este Gobierno. A España le corresponderían, como les decía, 34.000 millones de euros en total, en todo el programa, 38.000 millones de euros, disculpe, en euros a precios corrientes, o sea, lo que va corregido con la inflación, lo que supondría un 5% más que en el marco actual, aunque el Ministerio de Hacienda aún no nos lo ha confirmado. No se puede asegurar a priori que este aumento suponga de forma directa un incremento de fondos para Andalucía, porque, si bien hay una mayor cantidad para repartir, sí que le insisto, igual que anteriormente lo he hecho a su señoría, que todas las regiones españolas han empeorado su posición respecto al marco anterior. Por lo tanto, hay más actores en los que repartir. Sí que podemos hacer una primerísima aproximación con criterios que conocemos de anteriores marcos, estimando una cantidad en precios corrientes de 12.600 millones de euros, es decir, cifras que son significativamente superiores al actual marco, donde han sido 10.500 millones, y que vuelven a ser las que eran en el 2007-2013. De tal manera que esperamos que sigan pudiendo contribuir, como lo han hecho, a mejorar las inversiones necesarias en Andalucía, inversiones productivas que mejoren la convergencia, y también, por supuesto, políticas que permitan sostener la cohesión social, como es el interés de este Gobierno y que creemos que debe ser también el interés de nuestro país. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor consejero.